Y lo mejor de todo es que tengo para escoger y escojo el que más me gusta. Este mierda semanal es algo distinto, porque resulta que en un grupo de compra y venta escracharon a una mujer por robarse una planta. Vayamos a ver los comentarios. Temperley, Buenos Aires. Una señora que le gustó una planta y se la roba. Y bueno, acá vemos la foto. Es una señora que está ahí descansando en una silla. Y tiene ahí adentro del changuito, sabe que fue a comprar el pan o algo así, tiene una planta. Bueno, vamos a ver los comentarios a ver qué onda. ¿Cuánto vale la planta? Detalles y precio. Oh, Dios. Detalles y precio. ¿Ahora entienden por qué yo no hacía mierda semanal y desaparecí por dos años? Y acá una pone, no sé si flasheó o qué, pero dice Por lo menos capaz se la lleva a un lugar mejor para cuidarla. Algo que muchos ciudadanos no hacen. ¿Un lugar mejor? ¿No la va a llevar al cielo? ¿Va a ir con San Pedro? No entiendo. Un lugar mejor. O sea, queda como que se murió la planta, ¿viste? Todos conocemos a alguien que se robó una plantita de algún espacio público. Porque no sabía cómo se llamaba o no la conseguía o simplemente le gustaba y no la podía comprar. Hay cosas peores, che. Esta mujer no... Esta mujer se tiene que comer un escracho por nada. ¿Ustedes qué opinan, gente? ¿Está bien que se haya choreado la planta? ¿Está mal? ¿Merece un escrache? ¿O no? Déjala en los comentarios. Hoy una planta y mañana... Ja ja, pobre señora. Y mañana la tierra. Y otro le pone... Y mañana la maceta. Y mañana la maceta. Claro boludo, zafonó la planta, ahora necesita la tierra y la maceta. No veo fallas en su lógica. Voy a ser vicepresidente ejecutivo. Hoy es una planta. Mañana un banco. Ja ja ja. Si, el banco de... ¿De qué, boludo? De la plaza, o sea, chorea. Esta se pasa, eh. Tiene un máster en marketing. Aprovecho. Vendo parca. 1200. Claro, la mina aprovechó todo el quilombo y dijo, ya está, esta es la mía. Ah, pero pará, 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 pará. En sí me parece que lo vendió. Hola, ¿lo tenés? Hola. Sí, sí. Ya está. Hacienda en la vicepresidenta, boludo. Ya está. Y bueno, la mina que vendió la campera, ya está. Vendió una y quiere aprovechar la movida. También tengo este chalequito original de marca Cultura. 700 pesos. Es polar por adentro. Impermeable por fuera. Ya está, hay que aprovechar. Bien por la señora que subió esa foto. Ah, shit. Aquí vamos de nuevo. Uy, no escribí ahora. Gentez. Estoy de acuerdo cómo se va a robar una planta de la plaza. Si esas plantas los ponen para que tenga alegría y se vea linda la plaza. Es una mala persona esa señora que robó. Y acá está el boludo que te arregla el país. Tendrían que poner plantas de uvas o de naranja para que la gente coma. Ponen plantas que no sirven. Primero que nada, el fruto de la naranja no lo da una planta, lo da un árbol. Y segundo, si pusieran de esos árboles frutales. Estaría todo el piso lleno de frutas que nadie come y se llenaría de moscas y la gente las pisaría. Como que se fue el carajo, ¿no? Y acá el boludo que te arregla el mundo sigue. Enfrente de mi casa hay una... Hay una plaza, más bien un campo. Plantaron pinos y álamo. Sería bueno que planten algo de comida, pienso. Yo, no sé. Podrían plantar un árbol de churrascos o una planta... No sé, boludo. De canelones. Y para nada porque acá la cosa se va al carajo porque alguien escracha a la escrachadora. Lo peor es usted, que teniendo como diez alquileres caga la gente. Yo a esta señora la alquilé y me llovía toda la casa. Tenía hormigueros cada dos por tres. Los cables de la luz estaban todos sueltos. Vergüenza te tendría que dar. Encima para cerrar, el anteúltimo día que nos quedaba de alquiler empezamos a llevar todo. Ella pensó que le íbamos a devolver la llave ese día. Como no se la dimos, nos entró a la casa sin autorización. Cosa por la que puede ir presa. Y nos sacó todo a la calle porque estaba enojada. Una cosa totalmente inmadura. Asco das. Igual yo no entiendo a la gente que alquila algo sin ir a verlo antes, boludo. No entiendo a esta mina. Y bueno, acá como se había ido toda la mierda, yo también quise dejar mi granito de arena. Y bueno gente, este fue el mierda semanal de esta semana. El primero del 2021. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal en escracharse? ¿Estuvo mal la mina que se le fanó el gajo de palmera? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Si les gustó el video, denle pulgar arriba. Y si tienen cosas que les gustaría que yo comente en un mierda semanal, Pásenmelo por cualquiera de mis redes sociales. Y vénganse para Twitch que hago directos todos los días. Y estoy con dos series. Una de Bully. Otra de Carlos Dutti 5. Y bueno, después de IRL. Vemos videines. Y bueno, hacemos un montón de cosas. Nos cagamos de risa. Así que vénganse a Twitch por la cuda de Rodo. Yo soy Rodo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Agrifuная! ¡Suéltame a Tres! Abra encima. ¡Abra la barrera yo! ¡Abra la barrera que vamos a chocar la barrera! ¡Uy, le siguen mierda! ¡Uhh! ¡El ácido! ¡Eść! ¡Uhhh! ¡Toma, Quincon! ¡Tomo! Que esto haces el PRO. ¡La cuncha de tu madre hijo de p***! Que esto haces el PRO, pedazo de mierdas. Bueno. Ya, 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 ya.